ah señores el chofer comenta que un camión se le atravesó por lo que se le atravesó, le cerró el paso cuando iba cruzando y por poco el vehículo quedó hacia allá abajo gracias a Dios, nada que lamentar, todo está bien esto es la curva peligrosa de Maimón así quedó la jipeta, una Range, Range Rover esa barandilla que ustedes ven ahí, que estaba alineada en el centro ahí eso estaba en la orilla de la calle cuando la jipeta le dio, se la llevó gracias a Dios estaba esa barandilla porque si no, ellos no estuvieran contando la historia pero gracias a Dios está todo bien solo me importa aquí estamos viendo la otra parte de la guagua, como quedó así está esta curva, bastante peligrosa parece que esa barandilla estaba así, es lo que estoy viendo ahora según el desrumbe que hay ahí la jipeta cuando lo chocó, frenó y se quedó en la orillita señores, ahí les repito, gracias a Dios, nada que lamentar una Range Rover, ese chofer está todo bien, gracias a Dios y y y y y y y y